No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues ustedes tienen hospitales, tienen doctores, tienen una unidad médica militar. Yo solo soy un estudiante, ¿sí? Soy, soy voluntario para esto. Ni siquiera debería estar... Ryan. ¿Está bien? Carajo. Solo tengo lugar para dos más, ¿sí? Dos. ¿Cómo que solo hay espacio para dos? Hay exceso de pesos, ¿sí? Solamente puedo llevar a dos más. Vamos, ayúdame, vamos. Tranquila, cariño. Está bien. Vas a estar bien. La tengo. Oye, volveré pronto. Ok, pues tenemos que subir al... Espere, espere. Tenemos que ir al helicóptero. Escuché lo que dijo. Solo hay lugar para dos en ese helicóptero. Vamos. Váyanse. Está bien. He salido de situaciones peores. ¿No? Sí, así es. ¿A dónde van? ¿Qué? ¿A dónde van? A un campamento, al oeste del volcán. Un serlo sobrevivirá, señor. Un serlo sobrevivirá. Un serlo sobrevivirá. ¿Vienes? Hay que volver a la mano. No. ¿Vamos a irme? ¡Dick! ¿Qué hiciste? ¡Dick! Lo perdimos. No puede estar lejos. Espera, apaga el motor. Mierda, está viva. Álvarez. Álvarez, oye. Álvarez, ¿qué pasó aquí? Digo, ¿quién hizo esto? ¿Fueron... ¿Fueron los muertos? León. ¿Hizo esto? ¡Ah! Maldito león. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¿Tiene munición? ¡No es posible! ¡No puede tener tanta! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me gusta! ¡Sí! ¡Espaciado! ¿Te diste? Sí. ¡Oye, oye! ¡Espera, espera! Llegó su moto. Cúbreme. Te sigo. Se fue por allá. Vamos. ¿A dónde vamos, Van? No hay más que un montón de malditos freakers. Bueno, tal vez me equivoqué. Que tenía un trato con Copeland. No, Leon ha estado traficándole cosas a Copeland desde ese tiempo. Al fin quedaron a mano. Oye, oye, espera, espera. Alto, alto. Mierda. Está bien, déjame ver. Espera, espera, espera. Aquí, por aquí. Las huellas están frescas. ¿Y dónde diablos aprendiste a rastrear? Solía ir a cazar alzas con mi padre cuando era niño. Aprendí a rastrearlos a kilómetros. ¡Dalición! ¡Agáchate! ¡Mierda! Vamos. ¿Estás bien, amigo? Sí, 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 sí. Solo es un razón. El hijo de puta no puede apuntar bien. ¡Hijo de puta! Estoy bien, Busser. Debes estar yéndose ya a las cataratas. Sí, y está perdiendo mucha sangre. No llegará lejos. Vamos. Regístralo. ¡Ah! 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 lenta y dolorosa, supongo que ya lo sabía. Aún esperaba cuando la llamos, pedazo de mierda. No iba a desperdiciar una bala en ella. Espera un segundo, espera un segundo. ¿Dónde está la reserva, Leon? Si nos dices, puedo prometerte que tú sí morirás rápido. No creo que soportes mucho tiempo. Leon, tienes un problemita, verás. Ellos olerán tu sangre desde el lugar en el que están. ¿Cómo crees que se siente eso, no? Ser destrozado, comido vivo. Supongo que se va a enterrar, vete. Adiós, Leon. No, no, espera. Está bien, está bien. No, no, lo tengo aquí. Tómalo. ¿Dónde? En el cementerio. Está en el viejo cementerio. Gracias. ¡Pero dijiste! Hazlo. No me dejes aquí, viejo. Hazlo. Hazlo. Mentiroso de mierda. Hazlo. Toc necesitará algo para la recompensa. Hiciste lo correcto, hermano. No queremos dejarle a nadie a los Freakers. Ni siquiera un pedazo de mierda como Leon. Oye, espera. Quiero revisar este campamento para ver si encuentro algo para tratar este rascunio. Ahora solo tengo que juntarlos y luego estaré solo a denostar. Supongo que no perderé mi brazo pronto. Pensé que esta noche iríamos a cazar para conseguir unas recompensas para Tokio. No, si se está cayendo el cielo. Amigo, necesitamos créditos de campamento. Debemos abastecernos. Ok. Está bien. Pero no quiero estar afuera toda la noche. Freyos, tengo que ponerme en forma. Veamos si podemos rescatar algo de la moto de Leon. No, maldición. ¿Qué? Hijo de puta. O es una fuga de combustible o tameaste encima. Si me digas. Leon, sí, arruinó la maldita bomba. ¿Podemos usar algo de la moto de Leon? No, nada sirve. Mira, volvamos a la montaña O'Leary. Salimos en la mañana, buscamos piezas y volvemos por tu moto. No, creo que tengo una mejor idea. ¿Por qué no nos la llevamos ahora que estamos aquí? ¿Qué? Bueno. El loco Willy está muy lejos de aquí. Vayamos hacia allá. ¿Qué piensas? Esta noche íbamos a cazar de todas formas. El loco Willy es un lugar tan bueno como cualquiera. Sí, ok. Oye, ¿qué te dio Leon? Tal vez sea una especie de mapa. ¿Qué te parece si revisamos el cementerio en cuanto recupere mi moto? Sí, está bien. Mañana conseguimos las drogas, se las llevamos a Toker, recolectamos la recompensa de Leon y luego yo digo que nos vayamos al norte. ¿Y crees que esa mierda será diferente en el norte? No importa, creo que alargarnos de aquí nos vendrá bien. Espera, hay algo bloqueando el camino. Ten cuidado. Vi una trampa así hace un par de días. Los muertos bloquearon el camino con un camión viejo. Vamos, ayúdame a moverlo. ¿Listo? Sí. ¡Empuja! ¡Sí! ¡Podemos hacerlo! ¡Si! ¡Es un sacco! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Bárbara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, ya casi llegamos. Estamos llegando a la antigua punta de control de Nero. Casi llegamos. Mierda, ¿vamos a hacer esto? Préstame tu arma, iré adelante. Parece que ese punto de control los tenía acorralados. Sí, demasiado bien, carajo. Preferiría que me enterraran con los malditos pioneros. Sí. Ah, mierda, míralos. Un montón de malditos idiotas. ¿Qué estaban pensando? Oiga, señor, ¿podemos sentarnos aquí hasta que aparezca una maldita horda y nos mate a todos? ¿Morir atrapado en un agujero de mierda como este? ¿Hueles eso? Adiós. Bien. Vámonos, muévete. Espera, ¿cuántos molotov te quedan todavía? Hagámoslo cuando volvamos, déjalo. Dejarlo, mis bolas. Hijo de perra, ¿esperas que haya alguien en casa? Parece que se cumplió tu deseo. ¡Dick! ¡Maglito! ¡Dick! Oye, Dick, 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 Dick. Oye, viejo. Creo que está muerto. Vas a romper mi escopeta. Sí. Ok. Está bien. Irás ahí de nuevo. ¿De qué hablas? Del maldito campamento de la familia. Solo actúas así cuando estás pensando en él. Como tú. No es tu culpa, Mr. Llan. Olvídalo. Si te hubieras ido con Sara, la única diferencia sería que tú también estarías con él. ¡Esto me lo olvides! ¡No! 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 Ya está. Ya está. No pasarás tu moto por ahí. Intenta con ese túnel de servicio. Ve si puedes despejaros un camino desde el otro lado. Eso es. Mantén la luz apuntando hacia allá. ¡No! ¡No! ¡Rayos! Necesito esto. ¡No! ¡Eso! Ya basta. Otro nido. Sí, lo vuelo. ¿Cuántas molotov te quedan? Acabas de usar la última. ¿Tienes combustible para hacer más? Sí, sí. Esto solo tomará un segundo. Eso servirá. ¡Listo! ¡Aquí vienen! Oye, vamos, sube. Sí, dame un segundo. Estuve pensando en lo que dijiste acerca de ir al norte. Solo digo que necesitas alejarte de aquí y despejar tu mente. En la mañana entregaremos las recompensas y nos iremos. Por supuesto, hermano. Ahora sí nos entendemos. ¿Querías freakers, no? Mierda. El lugar está lleno. ¡No! 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 Mierda, vamos a necesitar más munición. ¿En qué piensas? Seguro es una mala idea. Tú solo... Ve avanzando. Aleja tantos como puedas y... Yo iré por atrás, por esa colina, a buscar el depósito. ¡Mierda! Ok, dame unos minutos para hallar la parte que necesito. Regresas y nos vamos. Luego de matar a algunos idiotas. Tú y tu impulso a suicida. Como dije, no esta noche. ¡Vamos, pedazos de mierda! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Aquí estoy, hijos de perra! ¡El viejo vil está aquí! ¡Vamos! 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 ¡Váyanse de aquí, pedazos de mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Váyanse de aquí, pedazos de mierda! ¡Vamos! 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 Ah, está bien. Ah, está bien. ¿Cómo diablos las llamas? Las pierdas que ponen los muertos. Ah, señales. Sí, y eso significa que están por aquí en alguna parte. Ah, señales. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Encontré la pieza. Me dirijo hacia la carretera. ¡Dick! ¡Muertos! ¡Muertos! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Maldita sea! ¡Estas cosas son símbolos de un hombre muerto! ¡Símbolos de los perdidos! ¡Suéltame! ¡Hijos de puta! ¡Listo! Deberás aterrizar, motociclista. Estás perdido. ¡Nosotras son símbolos de un hombre muerto! ¡El camino, hermano! ¡El camino! ¡Y nos caeríamos! ¡No eres de los formados! ¡Eres de los perdidos! ¡El camino! ¡Eres de los perdidos! ¡El risa! ¡El risa! ¡Al camino! ¡Al camino! ¡Muertos, hijos de puta! Necesito un millón. ¡Oye! ¡Por aquí! ¡Hijos de puta! ¡Déjenlo! ¡Me dispararon! ¡Hijitos muertos! ¡Vamos! ¡Muertos, hijos de puta! ¡Voy a matarlos a todos! ¡Ay, por Dios! ¡Mierda! Oye, déjame ayudarte. ¡No, yo me encargo! ¡No, no, no! ¡No puedes! ¡Vamos arriba! ¡Muertos, muertos! ¡Hay que irnos, amigo! Era como si me hubieran estado esperando a mí. ¡Cuánto los dije! ¡Los tenía encima! ¡Ok! ¡Mi brazo! ¡Ya no me eres! ¡Mi maldito brazo! ¡En serio! ¡No lo miremos! ¡No lo miremos! ¡Sube a la moto! ¡Mierda! ¡Ya, vámonos! ¡Muertos, hijos de puta! ¡Mierda! Pensé que no lo lograríamos. Oye... Bus, ¿por qué no esperas aquí? Veré que no haya nadie. Al diablo con eso. Hay un cátreco en mi nombre. Muy bien. Justo como lo dejamos. ¿Qué? No hay mucho para robar. Solo voy a tomar lo que es mío. Gracias a Dios. Voy a ir por mi moto y a buscar algo para tu brazo. ¿Vas a estar bien? Sí. Bien. Sí. Llegaré al puesto de control de Nero. Deben tener vendajes o... Espera, 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 no dejes mi moto ahí. No, 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 no. Avanzaré a pie mientras sea de día. Oye. Tengo munición si la necesitas. En el cofre, por la puerta. Gracias. Oye. No te lleves mi escopeta. Ah, Busser... Está bien. Aquí está. Gracias, viejo. Es que me siento desnudo sin ella. Adiós.